Muy buenas noches, le presento realmente un video muy conmovedor del reportero Alex Puebla, donde muestra al pueblo enfadado, al pueblo argentino, donde hay personas de la tercera edad gritando por justicia, por todos los niños que se han perdido, que se han vendido, que han sido reclutados para la trata y para el rapto. Pongan mucha atención en todas las peticiones de esos padres de familia, de esas madres de familia, de esos hermanos, de esos hijos argentinos que están gritando por justicia. En los próximos días vuelve a declarar la doberina, vamos a tener, si todo va bien, de primera mano que declaró, al minuto nada más, entre el 15 y el 17 hacen estos nuevos rastrillajes, va a declarar Tello, bueno, tiene una jornada verdaderamente compleja. Guarden este vivo, recuérdenlo, y lo vuelvo a decir, el tiempo pone todo en su lugar, y creo que la mejor forma de irnos es como iniciamos, ¿no? Porque no hay que olvidarse de todo lo que fue pasando estos días. Llegó el momento de cerrar el programa, pero miren este video que voy a poner al final, que fue el mismo del principio. Chau, hasta la próxima. Chau. El periodo de detención de Codazzi implica que caigan unos cuantos más, mucho más arriba, mucho más arriba. ¿Por qué Pellegrini se abraza a los fueros? ¿Me lo explicás en tres palabras? Fácil, sin los fueros el tipo tendría que estar preso. Un desastre lo que hizo la justicia correntina, tendría que haber una causa en paralelo para investigar. Y si cae Codazzi, caen todos. Hermano, lo reconocido del gobernador Valdés, vive, vivimos la pobreza igual que el niño que desapareció. Porque hay tanta injusticia. Desde los 14 años yo fui abusada por el padre del gobernador y nunca nadie me escuchó. Que dejen de mentir un poco, que dejen de mentir. Hoy se esperaba una pista concreta de Loan y no la hay. Por eso toda esta gente acá, y no solamente eso, la política involucradísima. Ustedes son los únicos que dan solo para que aparezcan. Gracias, hermano. Gente metida entre esta gente, que la verdad que se tendría que agarrar las cosas y irse a su casa. Y ya me la puse en otra marcha también, y lo voy a decir. ¿Por qué está la prensa hoy acá y se perdieron tantos chicos? Porque seguramente fue una pereta política, seguramente. Pero cuando empezamos a averiguar había un montón de responsables, un montón de hijos de su madre, que hicieron lo que quisieron con un chico de 5 años. ¿Puedo hacer directo? Sí, sí. ¿Sabés si compraba y vendía bebés? Mirá, yo no te lo puedo afirmar porque no tengo pruebas, pero sí... O sea, lo sé yo, que hace 11 años que vivo acá no lo va a saber otro vecino. Bueno, si preguntan a un vecino más antiguo quizás se lo puede... ¿Qué sabes? Acá hay varias gente, muchas mamás, que han vendido a sus hijos. Y se decía que Victoria Callaba era la encargada de hacer la documentación. El 123, la ruta donde por última vez lo han transitado a caballo. Y hoy es emocionante porque hace minutos me recibió un audio de mi hija preguntándome por qué no estaba allá. No estoy allá porque esto no puede pasar. Porque el de mi hija tiene 5 años. Pero bueno, por eso también estoy acá. Y ojalá que algún día alguno dé una explicación. Venga de forros, todos. Perdón. Tranquilo, tranquilo, Ale, tranquilo. ¿De dónde vine, señora? ¿De dónde vine? Venimos de cocha. Perdió el miedo, señora, corriente. ¿Cómo? Perdió el miedo, corriente. Perdió el miedo, ya no vamos a ser pisoteados por nadie más. No queremos que haya manipulado a ninguno. Hay registro de que en Goya hubo un niño desaparecido, ¿verdad? Es verdad, nada más que no se sabía. Por ahí nos enterábamos. Se perdió fulano, se perdió mengano. Se perdió pero no era que lo vendía. Y quedaba ahí y después ya no se hablaba más del tema. ¿Se venden bebés en corriente, señora? Sí, señora, mensaje. Y esto lo quiero hacer. Miguel Ángel de Jarano, nacido el 14 del 6 de 1988, en Esquinas Corrientes. Desapareció el 25 de enero de 1998 con tan solo 9 años de edad, sin dejar rastros. Hoy, 26 del 6 del 2024, su familia lo sigue buscando. Y así como muchos más, de los cuales son una lista que me tocó leer, y lamentablemente en esa lista hoy, y delante de toda esta gente, hay que agregar a Logan, porque Logan no se perdió. A Logan se lo llevaron. Dar a luz, mi padre me entrega una persona que es una viceintendente de Santa Rosa, de la provincia de Corrientes. Me llevan y me tienen un cautiverio. O sea, me tienen encerrada, haciendo cosas en la casa. Todo lo que acá está naturalizada la trata, porque todo el mundo me habla que pasan esas cosas, que se venden, que se los regalan. Bueno, yo no sé si la vendieron a mi hija. Hoy en día mi hija tendría 32 años. Hice la denuncia en la fiscalía de Corrientes, y me dijo que la causa prescribió. Todos los funcionarios involucrados en la falsa denuncia de la Uronila Peña. No maltrata, no maltrata, basta de funcionarios públicos reclutados por el crimen organizado, o reclutadores, usando el poder del Estado para encubrir los delitos, o desviar investigaciones. Lo, a Danilo Peña, es hijo del pueblo correntino, que ya lleva dos meses desaparecido. Sin que se conozca su fuerte, ni dónde está, ni qué es lo que hicieron. También hay que decirlo, que a esta mujer la encontró la prensa. Una vez más. Sí. A la fiscal, les digo, con todo respeto y valoro y coraje para llevar esto adelante, porque hay mucha gente detrás. Pero a esta mujer la encontró la prensa. A la casa del comisario la encontró la prensa. A la casa de los que hallaba sin seguridad y dos días perdiendo la cadena de custodia la encontró la prensa. La camioneta de los que hallaba sin la faja de seguridad atrás lo encontró la prensa. A Maciel. A Pérez. Y a Caillaba. En el momento de ser detenidos, la prensa informó que estaban en la casa. Y a Caillaba. Y a Caillaba. En el momento de ser detenidos, la prensa distracting y oscar在 el momento de ser detenidos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video